El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creó la red nacional Punto México Conectado. Esta iniciativa provee capacitación de inclusión digital, robótica y emprendimiento tecnológico para dar acceso a los mexicanos a las tecnologías de la información y comunicación de manera abierta y gratuita, y así, brindarles las herramientas que los provean de más y mejores oportunidades. Hoy, más de 400.000 socios se benefician de este programa.